Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, estamos a viernes 10 de septiembre, hoy es un día especial, hoy se ha iniciado oficialmente el nuevo curso escolar. El alcalde de Arcos, Isidro Agambín, junto a la delegada municipal de educación, Ana Carrera, han inaugurado el curso en Arcos y lo han hecho este año en el colegio Río Frío, en el Barrio Bajo. Allí el alcalde ha destacado lo especial que es este día para la comunidad educativa y antes de que llegue este día y para que todo esté en perfecto estado, el ayuntamiento ha realizado a lo largo del verano distintas mejoras y tareas de mantenimiento en los centros escolares del municipio. Además, el alcalde ha anunciado que también durante este curso el ayuntamiento de Arcos será a cargo de la limpieza de los colegios, una competencia que, según Agambín, debería de asumir la Junta de Andalucía. El curso pasado el ayuntamiento invirtió medio millón de euros en la limpieza de colegios y esta inversión será similar este año. Isidro Agambín, así justo lo anunciaba esta misma mañana. Hoy es un día especial, un día de alegría para todos y para todas, para los niños y niñas especialmente, que va a significar un reencuentro con sus amiguitos y amiguitas, un día especial también para los profesores y profesoras de todos los colegios de Arcos y, por supuesto, también un día especial para los padres y las madres de los niños y las niñas. Creo que es un día motivante, el día del reencuentro, el día de la ilusión, por lo menos al comienzo. Y para todo esto, desde el Ayuntamiento de Arcos a la Frontera nos hemos estado preparando durante todo el verano. Como sigue siendo habitual, durante los meses del mes de la estación de verano, pues hemos acometido trabajos de mantenimiento en todos los centros educativos de nuestra localidad y también en el colegio de Río Frío, para que nuestros colegios, nuestros centros educativos estén y empiecen en las mejores condiciones posibles. Y de eso se trata, de empezar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta, desgraciadamente, una vez más, que por segundo año consecutivo el inicio del curso escolar viene, pues, influenciado por la pandemia, una vez más. Y es tarea de todos, de todas y de las administraciones públicas, de la responsabilidad personal de cada uno, de todos nosotros, de hacer lo posible para guardar las medidas protocolarias de seguridad para evitar los contagios también en los centros escolares. ¿Por qué digo esto? Porque el Ayuntamiento, una vez más, a pulmón, con recursos propios, se va a hacer cargo de una circunstancia extraordinaria, como es la desinfección de los centros educativos. Desinfección de centros educativos, que a nuestro entender no es competencia municipal y que es competencia de la Junta de Andalucía. Miren ustedes, ahora mismo la Junta de Andalucía va a recibir o está recibiendo del Gobierno de España una cantidad millonaria ascendente a 1.600 millones para la Junta de Andalucía para reforzar los servicios indispensables con el tema del COVID. Esperemos que la Junta de Andalucía se acuerde de los centros educativos, se acuerde de los ayuntamientos y se haga cargo con este dinero que le manda el Gobierno de España de reforzar a los ayuntamientos para ayudar a los ayuntamientos a llevar a cabo y ejecutar las tareas de desinfección. Tarea de desinfección que hasta hoy en día el Ayuntamiento de Arcos se ha hecho cargo. ¿Cómo? Pues triplicando las contrataciones en el servicio de limpieza de los colegios para crear tranquilidad y seguridad en todos los centros educativos. Y este año no iba a ser menos. Este año, a pesar de que la baja incidencia del virus es la que es, nosotros hemos seguido marcando el refuerzo en la limpieza de colegios. El año pasado fueron más de 500.000 euros el extra que aportamos para la desinfección y este año por el estilo. También en la inauguración del nuevo curso escolar en Arcos ha estado presente la delegada municipal de educación Ana Carrera. Según Carrera, más de 280 niños y niñas han iniciado este año por primera vez el curso escolar. En infantil se registran 825 alumnos y alumnas y en primaria 1.876. En total, según la delegada, unos 2.700 niños y niñas de Arcos forman parte del curso académico 2021-2022. Hay algo más de 280 niños y niñas en Arcos que entran en el colegio por primera vez, que entran en tres años. Y bueno, hoy les vemos las caritas ahora aquí, están en la fila y hoy inician algo que ya va a durar casi toda una vida, porque después nos pegamos ya tantos años en una y otra etapa desarrollándonos, formándonos y en este caso se inicia una de las etapas más importantes como es la etapa de infantil que va a marcar el desarrollo que estos niños y niñas van a tener en un futuro. Yo quiero empezar agradeciendo a todos los que han hecho posible que hoy, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de que volvamos a venir con mascarilla y hayamos visto a los niños en la fila, a todos con sus mascarillas, podamos tener un inicio de curso lo más normalizado posible dentro de las circunstancias. Y eso es gracias al esfuerzo compartido, pero también desde luego al esfuerzo que los docentes hicieron el año pasado por hacer que nuestros niños y niñas en unas circunstancias complicadas viniesen al colegio y recibiesen una formación lo más normalizada posible y que durante muchas horas casi pudieran olvidarse de lo que estábamos viviendo. Estoy convencida de que este curso, a pesar de que, como digo, volvemos a estar, seguimos teniendo pandemia, volvemos en estas circunstancias, bueno, pues esa incertidumbre con la que comenzábamos el año pasado, pues ya se ha convertido en una realidad. Los directores y directoras, a los que quiero agradecerle enormemente el esfuerzo que llevan haciendo durante, bueno, pues durante un año y medio que empezamos con esta situación, para tener normalizado todo, bueno, pues todos los mecanismos, garantizar la seguridad, no solo del alumnado, sino también de los docentes, de todo el personal que forma parte de los centros educativos, a todo el equipo de limpieza, que el año pasado hizo un trabajo magnífico, que hicieron, bueno, que nuestros centros fueran centros seguros y que en este año, pues estoy convencida, van a volver a hacerlo. Yo quiero desearle toda la suerte del mundo a esos 2.700 alumnos que hoy entran en el cole en Arco de la Frontera, he hablado antes de los pequeñines que inician su etapa, pero en total son 2.701 alumnos los que hay escolarizado en Arcos entre infantiles, y primaria, toda la suerte del mundo en este curso, que lo aprovechen, que lo disfruten también, porque están en una etapa maravillosa. En la etapa de infantil son algo más de, en total, algo más de 800, en educación primaria 1.800 y, bueno, la suma finalmente son 2.701 alumnos. 2.701 alumnos son los que este año han comenzado en Arcos de la Frontera este nuevo curso académico 2021-2022. Vamos con más noticias a través del 107.8. Turno para abordar la actualidad política. El presidente local del Partido Popular, Domingo González, insta al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Arcos que lleva a cabo en la barriada Jadremil un plan de choque para mejorar la zona. Para ello solicita que la avenida de Lebrija, que da acceso desde la autovía hasta la barriada Jadremil, se mejore con la instalación de nuevos badenes y más farolas para mejorar la iluminación nocturna. También que se reduzca la velocidad de los vehículos y además pide que se construya un acerado que ofrezca seguridad a los vecinos que transitan por allí. También insta al equipo de gobierno mayor limpieza en el acceso a la barriada y Domingo González justo lo expresaba de esta forma. La avenida de Lebrija, carretera que nos lleva de lleno a una de las entradas que nosotros estamos reivindicando y que hoy vamos a reivindicar una vez más para esta barriada de Jadremil y aprovechando que recientemente el señor alcalde y la delegada de Hacienda y personal han presumido y han alardeado de que las cuentas en Arcos ya están saneadas por fin y que hay casi tres millones de euros de remanente en saldo positivo, pues qué mejor forma de gastar ese dinero, de invertir ese dinero en la barriada de Jadremil. Porque aunque parezca curioso, la barriada de Jadremil, y ahí lo dice, pertenece al término municipal de Arco de la Frontera y existe. El ayuntamiento lleva dándole la espalda más de seis años a esta barriada. Cero actuaciones. Miren ustedes, desde que venimos desde la rotonda, más abajo del tesorillo, hasta aquí hemos contado dos farolas y un badén justo abajo del todo. Eso es lo que tiene en seguridad, especialmente seguridad vial, tanto para los que conducen como para los que por aquí transitan, esta barriada. Pedimos un plan de choque, un plan de actuación real para esta barriada de Jadremil. Pedimos badenes que puedan favorecer que se baje el límite de velocidad de los coches que por aquí circulan y entran diariamente hasta Arco de la Frontera. Pedimos iluminación. No vale con dos farolas que hay en aquella esquina con plagas solares que funcionan una vez y otra vez no, para poder dar seguridad a los peatones. Pedimos acerao. Estamos viendo en algunas zonas que están colocadas los bordillos pero que no hay acera. Aquí hay negocios. Aquí tenemos un centro hípico. Aquí tenemos un hotel importante y gran referente en la provincia. Aquí tenemos también un despacho de pintura. Los que desde esta propia barriada quieren llegar a este tipo de negocio se juegan la vida diariamente. Pedimos por tanto ese acerao obligatorio y necesario para esta barriada. Pedimos limpieza. Y para muestra un botón. Arco de la Frontera, Ruta Monumental. Lo estamos viendo de lleno. Estamos justamente en el sitio. Este es el inicio de la Ruta Monumental de uno de los pueblos más bonitos que hay en España. Arco de la Frontera. Y esta entrada y estos vecinos se merecen el mismo respeto y el mismo derecho que el resto de vecinos de Arco de la Frontera. Porque entre otras cosas pagan impuestos igual que todos los pagamos en las distintas zonas de nuestra ciudad. Según González, la carretera que discurre desde la Tobía hasta la Barría de Jadramil pertenece a la Diputación de Cádiz. De ahí que insta al alcalde Isidro Gambín que pida a la presidenta de la Diputación, Irene García, que lleve a cabo un plan de actuación para mejorar este vial. Le escuchamos. Esta carretera, la Cádiz 5101, que además lo marca justamente ahí delante, es una carretera que pertenece a Diputación de Cádiz. Hombre, a mí me gustaría o me hubiera gustado que la señora presidenta de Diputación, Irene García, que en esa macro presentación que hubo hace poco en el Paseo de Andalucía y en la que ella estuvo presente, me hubiera gustado que el alcalde de Arco de la Frontera, que también es alcalde de la barriada de Jadramil, hubiera traído a esta señora hasta aquí y le hubiese dicho, mire usted, tenemos un grave problema en la entrada y acceso hasta esta barriada, aquí hay un tráfico continuo, no hay que olvidar que cientos de personas a diario vienen desde la provincia de Cádiz y este es el acceso más natural que tenemos. Hombre, remánguese usted un poquito y coloque, como tiene usted que colocar, un acerado, coloque iluminación y coloque unos badenes que doten de seguridad a los que por aquí transitan, incluso hasta pasos de peatones que estén perfectamente señalizados. Aquí caminar significa casi costarte la vida. Y finalizo, desde el Partido Popular hoy pedimos al gobierno de Arco de la Frontera, pedimos al señor Gambín, al alcalde de Arco que actúe de una vez, pero que sea de verdad, que no sea como ese mito de Arco va bien y las cuentas están saneadas y aquí va todo estupendamente. Y luego aparecen los informes del señor interventor diciendo que en Arco se vive una situación, una grave situación económica. Hombre, queremos titulares reales y queremos compromisos reales, porque los vecinos de la barriera de Jadramí no son vecinos de tercera categoría, no son vecinos de primera regional, son vecinos igual que el resto de vecinos de nuestra localidad y merecen los mismos servicios, el mismo trato y los mismos derechos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Desde el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arcos se informa que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha abierto el plazo de subvenciones de ayudas individuales para mayores y personas con discapacidad. El plazo está abierto hasta el 24 de septiembre y el teléfono para solicitar cita previa para ser atendidos es el 615 12 40 91. En esta ocasión se ofrecen ayudas y subvenciones para la adaptación de vehículos a motor, la adquisición, renovación o reparación de prótesis, productos de apoyo para personas con discapacidad y productos tecnológicos, entre otros. Así lo anunciaba la delegada de Servicios Sociales, Sara y Soria. Son ayudas que salen todos los años por parte de la consejería y que las gestionamos y las tramitamos a través de los servicios sociales. La solicitud, se ha abierto el plazo de solicitud, de ayudas, subvenciones a personas con discapacidad y personas mayores. Los conceptos subvencionables, los conceptos que se pueden ayudar a través de estas ayudas son la adaptación de vehículos a motor, la adquisición, renovación y reparación de prótesis, ya sea auditiva, ocular o dental, adquisición, renovación y reparación de productos de apoyo para personas con discapacidad, adquisición, renovación o reparación de recursos tecnológicos para personas con discapacidad o personas mayores y gastos de desplazamiento en transporte público o privado para la asistencia de centros públicos o privados, de centros residenciales de día o incluso de atención temprana. Los requisitos para obtener estas ayudas son tener reconocida la discapacidad, se solicitarán los ingresos porque tienen que tener unos requisitos económicos para poder ser beneficiarios. En el centro de Servicios Sociales Comunitarios, en el paseo, pues ahí está la oficina de atención a los ciudadanos que van a recoger estas demandas y se van a tramitar a través del centro. La fecha límite es hasta el 24 de septiembre, ya está abierto el plazo y es requisito fundamental hacer posible coger una cita previa anterior a acudir allí porque es más fácil programar toda la demanda que vayamos ahí teniendo. Voy a decir un momentito el teléfono 615-12-4091, 615-12-4091. Este es el teléfono de cita previa en el centro de Servicios Sociales Comunitarios. Cambiamos de asunto. La Hermandad de la Soledad continúa celebrando en la parroquia de San Pedro, solemne quinario extraordinario con motivo del 450 aniversario fundacional e imposición de la medalla de la ciudad. Hoy será la solemne función principal del quinario con el rezo del santo rosario a las 8 de la tarde y 8 y media se celebra solemne eucaristía. Este año no se celebra la romería en honor al Santísimo Cristo del Romeral pero sí que se celebra solemne triduo. Hoy la santa misa tendrá lugar a las 8 de la tarde y mañana sábado a las 12 y media será la solemne función principal en la que va a intervenir el coro rociero de Gédula. La parroquia del Santiscal celebra el próximo martes 14 de septiembre con motivo del día de la santa cruz una misa que dará comienzo a las 8 de la tarde. Perviamente sobre las 7 40 de la tarde tendrá lugar el rezo del santo rosario. El acompañamiento musical correrá cargo de las hermanas Agustinas del desamparo de Arcos. Detallar también que el sábado 11 de septiembre la misa se celebra a las 8 de la tarde y será en el Santuario del Cristo del Romeral. La hermandad de la Veracruz informa que todos aquellos hermanos y hermanas que deseen acompañar al sagrado titular tanto en su traslado del día 17 de septiembre como en su salida extraordinaria el sábado 18 de septiembre pues deberán retirar la papeleta de sitio en la Secretaría de la Hermandad. Se podrá retirar entre los días 13 y 16 de septiembre en horario de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche. El donativo de la papeleta de sitio es de 5 euros. Si no puede acudir de forma presencial puede también adquirirla vía whatsapp enviando un mensaje al teléfono 635 846 324. También si no puede asistir a estos actos puede colaborar obteniendo una papeleta de sitio simbólica. Seguimos con más información. La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos ha hecho pública las bases del XX Premio de Fotografía Víctor Marín donde podrán participar todos los aficionados y profesionales a la fotografía bajo el lema Arcos, su gente y su entorno. Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías y habrá distintos premios. El primero de ellos estará dotado con una cuantía de 600 euros y una distinción de la Federación Andaluza de Fotografía. El segundo y tercer premio serán distensiones de la Federación Andaluza de Fotografía y además se otorgarán tres accésit. El plazo para participar está abierto hasta el 29 de octubre y el 10 de diciembre se darán a conocer los ganadores en la exposición que se va a organizar para ello. La Delegada de Cultura es María Macías. Así daba a conocer las principales bases de este concurso. Se hacen públicas las bases del XX Premio de Fotografía Víctor Marín, de este año 2021. Las bases son similares a años anteriores pero la recuerdo. En cuanto a la participación pueden participar todos los aficionados y aficionadas a la fotografía y también los profesionales. El tema es Arco, su gente y su entorno, por lo que aquí tienen cabida calles de Arco, edificios, personas, paisajes, costumbres y se podrá presentar un máximo de tres fotografías por autor. El formato del concurso es similar a los años anteriores y consta de dos fases. En la primera fase las fotografías serán enviadas exclusivamente por internet a la dirección de correo electrónico concursovistormarín2021.com y en las obras se enviarán un título con un título y el nombre del autor. Y ya en el correo electrónico será en otro correo electrónico donde se dan todos los datos personales de cada autor. Esto sería la primera fase y a la segunda fase pasamos 40 fotografías que serán las fotografías finalistas, que son las preseleccionadas y a estos autores y autoras de esta fotografía se les comunicará para que envíen esta fotografía impresas en papel, bien por correo postal, bien directamente de forma presencial en la Delegación de Cultura. Los premios serán el primer premio 600 euros más la distinción de la Federación de Arruza de Fotografía. El segundo premio y el tercero serán distinciones de la Federación. Y habrá además tres accesis que serán menciones de honor de la Federación Andalucía de Fotografía. Añadir que no se podrá obtener más de un premio por autora o autora. En cuanto al calendario de la fase, la primera fase, que es la de presentación de fotografías por internet, se podrán presentar fotografías hasta el día 29 de octubre. A los finalistas se les comunicará el día 12 de noviembre y finalmente la recepción de la fotografía será el 3 de diciembre. Para el 10 de diciembre inaugurar la exposición y anunciar quiénes serán los finalistas. La verdad es que estos años anteriores este concurso de fotografía ha tenido muy buena participación. Que participen, que no tienen por qué ser grandes profesionales de la fotografía, que con ser meros aficionados y aficionadas es suficiente, con que te guste y con que estés satisfecho con tu trabajo. Y bueno, que me gustaría que la participación este año fuera como años anteriores y que fuera destacable. Decir que, bueno, que este concurso tiene el aval de la Federación Andaluza de Fotografía y que se organiza desde la institución Víctor Marín de la Delegación de Cultura. Recordar también que desde la institución Víctor Marín se hace un trabajo de conservación de todo el legado fotográfico que dejó don Víctor Marín, al que se ha ido añadiendo otras fotografías que han ido cediendo otras personas y que se hace un trabajo arduo de catalogación y de conservación de todas estas fotografías. Y sin más, pues bueno, llamar una vez más a la participación y agradeceros a todas las personas que participáis. Estamos a viernes 10 de septiembre y vamos a conocer ahora la información, la actualidad deportiva. Como siempre, nos informa nuestro compañero Antonio Barea. Antonio, adelante. Buenas tardes, compañero. Es tiempo del avance de la información deportiva. Dar cuenta de lo que vamos a tener este fin de semana, que aunque no ha empezado todavía la competición, comienza la semana que viene competiciones ya deportivas, pero sí tenemos un amplio calendario de actividades, el que vamos a celebrar a lo largo de este fin de semana, comenzando desde hoy viernes. Desde hoy viernes, pues que ya hay una campaña de la Delegación de Deporte bajo el título Orienta Kayak, el kayak polo, pues se va a realizar esta actividad hoy a las 5 de la tarde, mañana sábado a las 10 hasta la 1 y media en el Centro Municipal de Deportes Náutico. El deporte de las canastas, el baloncesto, pues tiene también hoy una convocatoria, jornadas de puertas abiertas, la que se va a celebrar en el Barrio Ajo, en el Instituto Guadalpeña, en la pista deportiva Nieves Llama, pues el Club Baloncesto Barco hace un llamamiento a todos aquellos chicos que quieran participar en el equipo senior, tanto masculino como femenino. Esa jornada que se va a desarrollar allí en Guadalpeña, con este horario 6 y media a 8 de la tarde el senior femenino y el senior masculino estará de 8 a 9 y media. También vamos a tener hoy dos partidos dentro de lo que son amistosos de la Academia de Fútbol. Hoy tendremos un partido de fútbol 11, 7 de la tarde, el juvenil La se enfrenta a un triangular en San José del Valle y el juvenil C, 6 y media de la tarde en Prado del Rey, jugará frente al CLBT. Para mañana, mañana sábado, pues la actividad tendremos partido amistoso de las escuelas de la Academia. El cadete A se enfrenta a las 12 en el Antonio Camacho con el Ubrique, el infantil A, 12 de la mañana en el Santiscal con el Villamartín, el infantil B, 10 de la mañana en el Antonio Camacho con el Ubrique y el infantil C, 10 de la mañana se enfrenta en el Santiscal con la Jerezana. En Fútbol 7 tendremos 9 y media de la mañana el Alevín A, se enfrenta al Atlético de San José en el Barrio Bajo y allí mismo se enfrenta al Alevín B, 11 y cuarto, frente al Ubrique. Mañana sábado también tendremos el Campeonato Andalucía de Callas Polo en el Centro Municipal de Deportes Náuticos, comenzará a las 7 de la mañana y estará hasta las 6 y media de la tarde. Ya después, a las 9 de la noche, en Gédula, se llevará a cabo la presentación del Club Deportivo Gédula junto con las escuelas Benjamín y Cadete, aparte de presentar la equipación y después una fiesta musical con dos grupos, Escombro, Grupo de Gédula y el Grupo de Arcos, la doble M Buggy, estarán allí presentes. Ya el domingo, por la mañana, tendremos el Cuarta Travesía Anado-Jacob-Soria, Lago de Arcos, con tres pruebas, 1.500, 3.000 y 6.000 metros, se disputará en el Centro Municipal de Deportes Náuticos desde las 8 y media de la mañana hasta las 1 y media, organizado por el Club Deportivo La Molinera. Y ya pues por la tarde del domingo, para el fútbol, primer trofeo Ramón Gamaza, que enfrentará a Larcos con la Gédula, 7 y media de la tarde, en el Estadio Antonio Gallardo. Va a ser una fiesta dedicada para Ramón Gamaza, que lo tuvimos con nosotros aquí en la radio, y un hombre que lleva 44 años de su vida dedicado al fútbol, a Larcos, y tuvimos ocasión de hablar con él. 44 años, sí señor. 44 años lleva. Entonces llegaste jovencito, ¿no? Eh, jovencito, ya ve tú. Tengo 60, vamos a poner que llegar a los 22, 25 años. Por ahí tengo 62 ya. ¿Y por qué llegaste hasta el fútbol? ¿Quién te llevó? Yo es que lo que pasa que a través de los niños, de los niños que cogían, iban, estaban antes los juveniles, me tiré un golpe de año con los juveniles, cuando ya, ya se formó el arco, en fin, pues ya yo empecé y me fui con el arco. Sí, pero ¿quién te llevó? ¿Tú fuiste solo allí? Solo, solo, solo. Solo. ¿Y te acuerdas quién estaba allí, con quién hablaste, para decir, yo quiero quedarme aquí con el equipo juvenil? No, yo no me acuerdo de eso, porque estaba, pero el Panal tuvo un, el Panal que vive en el mesón, estaba conmigo, vamos. Panal era masajista. Masajista, y yo era el encargado de la caseta, el encargado de la caseta, que ha sido siempre. Bueno, y además yo también me he puesto de los juveniles de masajista también. También. También, y del arco también, cuando estaba en otras categorías más de eso, también ha estado. Y tú has sido en el campo de fútbol allá arriba, ¿no?, o también el viejo. Estuve, no, en el de aquí arriba, en el de aquí arriba, porque el viejo estaba el Espiriñaca, vamos, iba yo, eso, pero vamos, que me acuerdo yo muy bien que estaba el Espiriñaca y eso, pero vamos, ya una vez, que eso era Antonio Barbadillo, o sea, que era eso antes, era Antonio Ballardo, pues entonces yo estaba, vamos, no te puedo decir lo que yo te puedo decir, si yo miento a todas las personas, que yo he estado, por ejemplo, con ellos de utillero, de encargado del material, de todo, no, no termino nunca. Buenas, Ramón, enhorabuena por este primer trofeo, estaremos allí y se lo contaremos a todo nuestro oyente. Compañero, este es nuestro avance de la información deportiva, adelante con otras noticias. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes, este viernes en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas diurnas suben, alcanzaremos los 33 grados centígrados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras, 27 en Cádiz Capital y 26 en Rota. Sopla viento de componente oeste y poniente ocasionalmente fuerte en el área del Estrecho. Y ya mañana sábado cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán en la Sierra de Grazalema, bajarán en el entorno de Algeciras y se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Soplará viento del suroeste flojo que aumentará de intensidad ya por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Arcos, emisora municipal, 107.8 Vamos a concluir recordando como cada día la farmacia de Guardia. Estamos a viernes 10 de septiembre. La farmacia de Guardia en Arcos para hoy corresponde a licenciada María José Rodríguez Silva situada en la calle Molina número 57. Saludos, buen fin de semana y hasta la próxima cita. La farmacia de Guardia en Arcos para hoy corresponde a licenciada María José Rodríguez Silva.